Vuelve la fiesta que cambió todo, porque ya te hacía falta Homero is back, Homero vuelve Este sábado 10 de octubre, Homero vuelve transformado en un evento único Será la noche más grande de todos los tiempos Múltiples sectores, pista principal, en cabina dos mentes supremas del Reme DJ Der Comisar y DJ Daniel Gardun, con toda la potencia Audio Killers Junto a ellos, Killerman Show Robotlet y Milo Además, Mega Carpa 8090, y en cabina, DJ Ruggi, DJ Pupo y DJ Gu en acción Y como Homero siempre es más, en la noche con tu número de entrada Estés presente o no en la fiesta, estaremos sorteando ante escribano público Cuatro motos 110 centímetros cúbicos y cuatro premios de 10 mil pesos en efectivo Sí, Homero vuelve totalmente recargado Con la fiesta más grande de toda la historia Luminotecnia, sonido Line Array, cabezales Beam, Living Room, fuegos artificiales Y la noche más top de todas Consigue tu entrada anticipada con promotores del evento Este sábado 10 de octubre Homero is back Homero vuelve Club San Francisco Aymogasta La Rioja La Rioja La Rioja La Rioja La Rioja La Rioja